Muy buenos días Venezuela, aquí está Franklin Herrera otra vez con todos ustedes, el certero de la información en el autoactivo La Granjita, la mejor información. Bueno Venezuela, aquí hablamos claro cuando pegamos información y cuando no la pegamos también porque hay que ser responsable con lo que estamos haciendo. El día de ayer la tendencia de la palabra gane, enviamos una información, esa información salió muy tarde, salió el 19 el chivo pero en horas de la tarde fue que salió esa información uno solo y en los afiliados también no tuvimos vida el día de ayer. Pero hoy vamos a reivindicarnos con la mejor información porque el día de ayer hubo manos peludas en el autoactivo, muchas repeticiones, muchas jugadas locas, todas las repeticiones de la semana las tuvieron lanzando. Sí señor, así que pendientes, pero hoy vamos a darle duro a la información caliente y como le decía hoy viernes tenemos información uno solo para los afiliados, uno solo y le vamos a decir en qué horario vamos a estar jugando esa gran información, uno solo. Hoy vamos a manejar el especial. ¿Usted quiere trabajar con el especial con Franklin Herrera? Escríbanos vía WhatsApp a través del 0412-988-3529. Recuerde que vamos a jugar con la información especial de hoy viernes y mañana sábado. Hay especial, vamos a jugar uno solito, solo. Hoy nos vamos a restear con muy buena información para ganar y para acertar el loto activo y la palabra gane, 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 gane. Tiene la información que quedó ayer guindando. Vamos a tener una tendencia muy buena. Hoy le vamos a dar duro a la piñata y carne en el gancho con la información en la palabra gane vía WhatsApp a través del 0412-988-3529. Bueno, señores, esta información caliente quedó el día de ayer, el 19 el chivo, el 19 el chivo, 19 el chivo, 16 el oso, 34 venados, 19, 16 y 34. El 24 es la tendencia para los horarios de 9, 10, 12 y 2 de la tarde, 9, 10, 12 y 2 de la tarde. Es la información del 19 el chivo, 16 el oso, 34 venados, el especial, el especial, especial por acá, el 29 el elefante. Gran información para salir en los horarios de la mañana, el elefante, el 29 va a estar saliendo y el especial para los afiliados a través del 0412-988-3529 para los horarios de la tarde. Sí, señor, así que suscríbete vía WhatsApp 0412-988-3529. Tenemos la información de la palabra gane, la palabra gane se juega para loto activo y la granjita, loto activo y la granjita. Vamos a estar manejando dos informaciones el día de hoy para la palabra gane. Vas a enviar la palabra gane ahorita en horas de la mañana temprano y la palabra gane a partir de las 3 de la tarde para los sorteos de la noche. Ok, si quieres enviar la palabra gane a partir de ahorita, va a estar activada para todos los horarios de la mañana y después a las 2, 3 de la tarde vamos a cambiar esa información. Bueno, Venezuela, deseándole todo a ustedes lo mejor para la mejor información, como siempre, hoy va a haber especial. Así que suscríbete hoy para ti vas a ganar con la gran información de Franklin Herrera. Muchas bendiciones, le pido bendiciones para todos mis afiliados, le doy bendiciones, prosperidad, éxito, salud para todos mis seguidores. Así que hoy vamos a ganar.